están reprimiendo a sus propios vecinos. Tú tienes tres o cuatro locos como esos que están disparando, que son unos irresponsables, que hay que meterlos presos. Pero yo estoy seguro, porque lo he visto, que la mayoría de nuestras Fuerzas Armadas y la mayoría de las Fuerzas Públicas no son como esos delincuentes. Y más bien, cada vez que ven a un compañero haciendo algo así, echándole gas a una señora, echándole un tiro a un ciudadano común, reprimiendo a alguien porque está protestando por lo lógico, que es comida, la papa, que estos tipos ahora se les inventó esta locura de los CLAP y lo que están dando ahorita es la misión matraca para que los partidarios de ellos sean los que distribuyan los alimentos y decían a quién le dan y a quién no. Bueno, es lógico que la gente proteste, ¿cómo no van a protestar? Ahora, la reacción a eso no puede ser, bueno, la violencia como la que ellos ejecutan. Y yo te digo algo con toda sinceridad. Este pueblo ya se hartó. No hay forma, no hay dique de contención frente al cambio que quiere nuestro pueblo. Ellos van a poner todos los obstáculos, pero yo no tengo ningún tipo de duda de que este año los vamos a superar y que con la fuerza del pueblo vamos a lograr un cambio constitucional, democrático. ¿De qué va a depender que se active el referéndum revocatorio? De la fuerza del pueblo. Porque las firmas están, pero se han invalidado cualquier cantidad de firmas. Sí, pero fíjate que esto es un proceso... Obviamente, fíjate que esto es un proceso que es, como dicen, el pasito tuntún, ¿no? Ellos, de alguna manera, están cediendo a la presión. ¿Tú crees que ellos querían darnos la planilla? No. Bueno, convocamos una movilización, convocamos, dieron la planilla. Luego hicimos todo el tema de la firma. Empezó ese proceso, tal, 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 tal. Se retardaron un mes, pero tuvieron que ceder. Y ahora, en la semana de arriba, es decir, no esta, sino la otra. Del 20 al 24. Todos los venezolanos que aparecen firmando... Yo, por ejemplo, mi firma me la quitaron. Una cosa insólita, ¿no? Ni Capriles, ni Lilian, ni Leopoldo, ni Delsa, ni yo, ni Marquina, ni Davies Molán. Andrés Velázquez también. Andrés Velázquez. Nada, una cosa insólita. Pero bueno, miren, pongan los obstáculos. Eso lo hacen para que uno se desanime, para que la gente empiece a pensar que no hay forma de lograrlo. Pero es que no hay manera que ellos puedan detener. Nosotros vamos a conseguir ese 1%. No tengas ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda que lo vamos a conseguir. Luego de esa validación, ¿cuál es el lapso que hay que esperar para que finalmente se active el referente? Mira, de acuerdo al reglamento, la rectora Tevisal Lucena planteó que, obviamente, ellos tienen unos 20 días hábiles. Nosotros hemos sido muy firmes en un planteamiento. Ese reglamento, ellos lo han violado. Ellos lo han violado. El mismo que ellos crearon. Y ese reglamento deja absolutamente claro, como lo hemos demostrado en televisión, en entrevistas, etc. Que el revocatorio, aún con ese reglamento loco que ellos inventaron, puede hacerse este año. De forma tal que no hay ningún problema en que avanzando en este camino nosotros lo tengamos. Eso sí. También ellos tienen que tener muy claro la rectora Tevisal Lucena, las otras rectoras del CNE, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos haciendo todo para que esto se resuelva mediante la forma idónea que tiene un pueblo para expresarse. Que es el voto. Es la mejor porque es la más tranquila, es la más segura, es la que le da más estabilidad al cambio. Pero nosotros no vamos a temer expresarnos en la calle si ellos cierran esa válvula. Nunca será el camino de la violencia ni de las armas. Pero ellos tienen que tener muy claro que nosotros, es decir, para la unidad no es un supuesto negado, calársela, que ellos digan no hay revocatoria este año. Eso está en un supuesto negado. Es que ni siquiera es para la unidad. Nosotros lo hemos hablado con varios de los mediadores internacionales. Que es que ya esto no es un tema simplemente de que llegó el momento político y hay que sacar a Maduro porque está mal en las encuestas. No vale. Aquí hay un drama social, de verdad. Y no hay forma de solucionar esta crisis mientras Maduro está en el poder. Y no es porque a mí no me guste a Maduro, que obviamente no me gusta ni su gobierno, ni jamás compartí esa visión que tienen. Pero es que hoy hay una realidad. Y es que con el modelo que ellos tienen no hay manera de recuperar a Venezuela. Y la emergencia financiera que tenemos nosotros va a requerir que nosotros tengamos gente que invierte en el país, gente que preste dinero. Dime tú quién le da a prestar dinero a esta gente. Si saben que primero se lo roban y segundo lo desperdician. Y además si invierten en algo te roban eso, te expropian. No hay forma de recuperar a Venezuela mientras Maduro y su combo estén en la presidencia de la República. Diputado, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero quiero que me conteste al regreso de la pausa. Si hay proyecto, o sea, usted habla de que se van a atraer a los inversionistas, que se tiene que apalancar el país. Pero ¿hay un proyecto o es solamente sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde Miraflores? Estamos conversando con Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, además presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento.